Hola Edufísicos, bienvenidos a este canal de Educación Física Suscríbete ya que ya casi llegamos a los 30.000 suscriptores Empezamos con estas geniales actividades enviadas por el profesor Eusebio Empezamos con este genial ejemplo en que los estudiantes empiezan uno a uno Llevando un balón o driblando el balón de baloncesto Con sus ambas manos, ustedes pueden elegir en qué mano llevarlas Pero cuando llegan de nuevo a su posición inicial El compañero de atrás debe ir junto a él, debe ir junto a atrás Y de esta forma ir desplazándose hasta completar todos los estudiantes Es una de estas actividades geniales, perfectas para iniciar la clase Para ir de lo más suave a lo más dinámico Además de eso que los estudiantes estarán fortaleciendo su capacidad para trabajar en equipo Y lo más importante su coordinación óculo-manual En esta siguiente actividad como ven los estudiantes estarán sentados No es necesario tener las sillas Pero sí que se vuelve un tema un poco más atractivo para los estudiantes Cuando tienen este tipo de materiales Igualmente pueden hacerlo en el suelo Como ven es una actividad de trabajo en equipo Donde los estudiantes pasarán un balón hacia atrás Relevándose hacia la primera silla Mientras saltan en un solo pie Trabajo en equipo, coordinación, atención, velocidad de reacción Y seguramente mucho más Bueno esta es una súper genial actividad Ya que combina dos habilidades coordinativas Las cuales son la coordinación óculo-manual Y la coordinación óculo-pedal Además los estudiantes van a fortalecer lo que es la agilidad Y el procesamiento para reaccionar a movimientos físicos De una forma más eficaz Para algunos se les complicará al principio Pero una vez estén practicando y fortaleciendo Estas anteriores habilidades coordinativas y físicas Estarán mucho mejor afianzadas para después Recuerda que subo videos de educación física todos los lunes Así que no olvides suscribirte y activar la campanita Comparte este video en redes sociales si te ha gustado Eso es todo Y puedes ver este video aquí Esta lista de reproducción aquí Y suscribirte Ya casi somos 30 mil Así que ayúdame a llegar a esa cantidad Chao pues